Bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo poner contraseña a un disco duro o a una unidad USB en Ubuntu. Para ello, vamos a darle aquí a discos. Si no lo tenemos apuntado, yo lo estaba buscando. Si no, nada más que tendríamos que escribir aquí discos. Tenemos aquí este enlace aquí. Nos vamos a nuestro disco duro, a nuestra unidad USB. Vamos aquí a clic derecho. No, aquí al más. Vamos a poner cifrado, compatible con sistemas Linux. Aquí pongo cifrado. Aquí pongo nuestra contraseña. Le doy a crear. Le doy a crear. Y ya tenemos nuestra contraseña, nuestro disco duro, perfectamente encriptado. Vemos que hay problemas para encriptar la unidad. Para ello, lo único que tenemos que hacer es abrimos un terminal. No lo veamos como root. Lo vio en s. Ponemos nuestra contraseña. Y ahora le damos a apt-jet. Install. Z. Le damos a la que sí. Bien, una vez instalado esto, vamos a comprobar de que ya no funciona. Si no no funcionara, tendríamos que reiniciar entero el equipo. Tenemos nuestro... Vamos a tocar ahí qué pone. Ex item. Exit. 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 Vamos a crear. Y vemos que ya nos deja formatear sin problemas. Me voy aquí y vemos que ya tengo el disco duro cifrado. ¿Veis? Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo. Hasta la próxima.